Bueno, ya venimos iniciando el ascenso número 50 al volcán, al volcán de fuego, con mi amigo Demian, y mi amiga mexicana de, ¿su nombre? Giovanna, sí, y aquí su servidor, Fernando, hola, hola, vamos chicos, andando, hoy estamos a 12 de febrero 2023, son las 10 con 12 minutos, así que ya vamos acá por el ascenso número 50 al volcán de fuego, hay un poco de viento pero ahí vamos, nos vemos hasta pronto, bye. ¡Gracias! Bueno, llegamos a las 5.40 de la mañana del día lunes 13 de febrero 2023. Hicimos 13 kilómetros con 90, casi los 14 kilómetros de caminata desde la soledad hasta acá al segundo camión del volcán de fuego. Lindo, ¿eh? Está muy activo. Felicito a estos chicos, a Giovanna y a Demian, que lograron en su objetivo de llegar hasta acá, al volcán de fuego. ¡Felicidades chicos! ¡Felicidades a ti! 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 ¡Hala, qué belleza! Tenemos un poco de nieve en el volcán de fuego y él está echando su puro, ¡es híjuelas! Miren qué bonito, y el sol salió a las 6 con 20 minutos. 6 con 20 minutos de la mañana, hoy lunes 13 de febrero del año 2023. ¡Qué bonito! Bueno, ahorita vamos a verlo al fondo del agua Titlán del lado derecho y luego sus volcanes. Santa María, Santo Tomás, Volcán Tolimán, San Pedro. ¡Y volcán a titlán! ¡Hasta, dame a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta, dame a mí! ¡Ja, pap! ¡Huu! ¡Hasta, de la ciudad! ¡Hasta, de la ciudad! ¡Hasta, de la ciudad! que excelente chicos very nice y con nieve hay mucha nieve aquí hay mucha nieve Gracias.